Y a toda la gente que nos está viendo en la televisión le queremos decir algo, les queremos decir que... Yuyuri, 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 yuyuri. Y que Tortillería y Molinos Santa Mónica está abierto de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Toda la gente que le está batallando a las 3, 4 de la tarde, que no hay tortillas, que nos llamen y mandamos a domicilio, Luis. Le llevamos, tenemos pedidos a domicilio y todo lo puedes, servicio, aquí se abre a las 7 y se cierra a las 7 de la noche. Trabajamos los 367 días del año, 365, ya lo menté, dos días del año, marca los números que aparecen en pantalla y te llevamos sus tortillas. Y vámonos a más diversión desde Tortillería Marino, Santa Mónica.